bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos con mi hermano allá allá en el puente están mi viejo y mi tío hoy vinimos los cuatro bodoyas a ver si acá las torres estamos las torres de campana vamos a ver si podemos hacerle un tirito a la carpa todas las cañas están para la carpa así que tenemos yo tengo tres así que vamos a ver si podemos clavar alguna vamos a ver si tenemos suerte así que bueno si sale algo vamos a estar viéndolo obviamente movimiento de agua ahí así que vamos a ver qué onda mi viejo sacó un amarillo mira que lindo amarillo hermoso amarillo hermoso y me chuseo bueno tiene que ser el bodoy también es que pique 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 me parece no importa pero está chiquitazo boludo esa se escapó ahí viene mira un amarillo capo tranqui tranqui chiquitito pero va bueno gente lo que voy a hacer ahora va a ser encarnar esta colita acá vamos a tirar una bollita acá nomás la orilla con este anzuelito acá va a sacar un porteñito era porteñito chiquitito y lo vamos a descargar nada vamos a ver qué pasa tengo la caña tirada ahí esa con para la carpa esta que está acá arriba para la carpa y aquella para la carpa vamos a ver si podemos enganchar una en las torres dicen que sale carpa así que vamos a darle y vamos a dar con todo vamos a ver si igual vinimos un rato nomás no mucho pero vamos a ver si por ahí capa en una de esas tenemos tenemos suerte y podemos enganchar alguna linda ahora vamos a buscar un buen lugarcito yo creo que acá está bien vamos a tirar ahí cerca de ahí le dejamos ahí solita tranqui vamos a ver qué pasa bueno sacamos abajo el puente acá me voy sacando mojarra a través de la lombrice miren el mojarrón que acabo de sacar yo seguí, 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 piquenme está horrible el mojarrón eh hermoso y ahí hay otra más hay otra chiquitita más chiquita que esta pero esta está horrible casi el tamaño de mi mano vamos a ver si podés arranjar unas pared así podemos comer ya está el pique ya está el pique ah bueno ya ya no pedazo de mojarrón salida eh salida eh salida para el pajerrey o para la fritanga arriba aquí se toca la olla viste con el pique el pique encarnado listo el pique y y el pique y y y y y y Venga, venga, peje. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No te vayas. Otra más. Bueno, voy a mostrar un poquito de dónde estamos. Acá esta parte es abajo del puente donde estamos sacando todas las mojarras. Estamos acá en las torres. Las torres acá sobre la 9. Después están todos llenos de cráteres. Romy y Walter. Walter, te faltó la E. Con el mojarrero me descuide un cachito. Y mirá lo que sacó. Terrible bagre amarillo con el mojarrero. Crack el tipo, eh. Mirá con el mojarrero. Qué terrible bagre. Jajajaja. Jajajaja. Vamos a sacarlo. Ténala, tenala. La regolio como si no viene de un mañana. Mirá qué pedazo de bagre que sacó. Mirá. Lindo bagre, eh. Hermoso. Acá se lleva la victoria de él, eh. Jajajaja. Bueno gente, ya estamos levantando todo. Estuvo lindo, vinimos un rato nomás. Venimos a pasar el día. Venimos a las 7 y media. Ahora hemos llegado. Y bueno, ahora son como la 1, 1 y media. Venimos un rato, yo tengo que ir a laburar. Así que, bueno gente, espero les haya gustado. Y hasta el próximo día.